Hola, soy Ibero, camarero de Grillaero, y aquí cumplimos el convenio colectivo. Entramos en un restaurante atípico donde la diversión está asegurada. Rodeados de locura, en la carta encontramos una dosis de realidad. Aparecen publicadas las condiciones laborales de sus empleados. Estamos cumpliendo las reglas del juego. Es muy importante para nosotros su felicidad y que ellos estén contentos trabajando aquí, porque a su vez a ellos están contentos, hace que también los comensales estén felices disfrutándonos. Entonces, pues aparte del salario que ya habéis visto que está mostrado en la carta, aparte hacemos con ellos diferentes acciones que también tengan ese salario emocional, que se encuentren a gusto trabajando con nosotros, que disfruten al igual que nosotros y que estén implicados al igual que nosotros. Las decisiones son como las que deberían de ser en todos lados, por convenio propio, cobrando un sueldo bruto de 1.650, después con liquidación y todo el rollo se queda en 1.400 y es eso, es lo estipulado por la ley. Ojalá llegue el día en el que este trabajo se convierta en una profesión de verdad y todo el mundo pueda cobrar lo que debemos de cobrar por convenio. Para los jefes, porque miren un poquito más por los trabajadores, por la calidad de sus trabajadores y no tanto por el bolsillo de uno. Hostelería, una profesión con futuro y dignificada gracias a establecimientos como estos. Pues cuidado que no hay que hacer. Gracias. 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 Gracias.